Centurión de la Noche Aurora, soy Centurión de la Noche Aurora, mírame aquí sin dormir No sé qué es lo que duele sin sentir Pero tengo en el alma visto Centurión de la Noche, me volví Mírame aquí sin dormir Uy, ay, uy, no dormí Uy, ay, uy, no dormí Uy, ay, uy, no dormí Uy, no, uy, no dormí Uy, ay, uy, no dormí Uy, ay, uy, no dormí Llegó el alma, el alma Y me enormentaron otra vez Hoy en la ventana ven Madrugada cae el desvanecer Hay que sóbalo 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 arriba Hay que sóbalo Hay que sóbalo Hay que sóbalo aquí Hay que sóbalo allá Hay que sóbalo ¡Ay, métete, mami! ¡Ay, métete! ¡Ay, métete! ¡Ay, métete! ¡Sin miedo, mamá! ¡Centurión de la noche! ¡Ay, qué sobalo! ¡Ay, qué sobalo! ¡Ay, qué sobalo, mamá! ¡Ay, qué sobalo! ¡Ay, qué sobalo! ¡Ay, qué sobalo! ¡Ay, qué sobalo aquí! ¡Ay, qué sobalo allá! ¡Ay, qué sobalo! ¡Ay, métete, mami! ¡Ay, métete! ¡Ay, métete! ¡Ay, métete! ¡Sin miedo, mamá! ¡Sin miedo! Centurión de la noche, de la noche, de la noche sin liberar a nada Centurión de la noche, de la noche, de la noche sin liberar a nada Centurión de la noche, centurión de la noche Centurión de la noche, centurión de la noche ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!